Ay mi madre, ay mi madre, esto es un éxito del grupo Los Aparicios Los Aparicios, dirás no Esto es para ti, señor Y de Z Records, Patronión Americana Y de Z Records Los Aparicios, dirás no Ahora solo estoy pensando en ti Al dejarme solo triste aquí Y no sabes cuanto es mi sufrir Al dejarme solo triste aquí Ahora solo estoy pensando en ti Al dejarme solo triste aquí Y no sabes cuanto es mi sufrir Al dejarme solo triste aquí Lloraré 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 Sabor, sabor Al estilo volando Los Aparicios Y llegó el sabor Para ti, señor Lloraré 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 Ahora solo estoy pensando en ti Al dejarme solo triste aquí Y no sabes cuanto es mi sufrir Al dejarme solo triste aquí Ahora solo estoy pensando en ti Al dejarme solo triste aquí Y no sabes cuanto es mi sufrir Al dejarme solo triste aquí Lloraré, lloraré, lloraré 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 Gracias por ver el video.